Vamos por la calle Cesta, en el santuario de Icaralga. Hay unos de los más bonitos, bonitos, que yo, por los que dejas ahora. Bueno, esto ya es lo de afuera, entonces devolvámonos por la calle Cesta. Llega en el puesta. 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 3 2 3 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 9 10 11 12 12 13 15 15 15 16 16 16 17 18 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 21 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.